Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias de este viernes 2 de julio. Tenemos jornadas muy noticiosas. Ojo, Karina, este domingo, inauguración de la Convención Constituyente. Ya no queda nada y se están anunciando ya varias protestas para ese día. Y hoy juega la Roja contra nada más y nada menos que el todopoderoso Brasil. Brasil, el organizador de la mismísima Copa América, se enciende en las parrillas porque hoy la Roja va por el milagro. Intentar vencer al local. Hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza. Siempre la esperanza tiene que ser lo último que se pierde. Está muy difícil. Siempre, incluso ante Brasil. Le queremos contar que a esta hora hay 1,6 grados en Santiago. Está heladísima la mañana, se espera una máxima de 19 para esta jornada de viernes en Santiago. Ayer estuvo con tacos en todas partes y así va a seguir y capaz que se incrementen los tacos. ¿Sabes por qué? Porque a partir del lunes, solo tres comunas de Santiago van a seguir en cuarentena. El resto va a estar todo desconfinado. Esto después de que las autoridades levantaran el confinamiento. En Maipú, Cerrillos y Huechuraba, entre otras. En tanto, la Cámara de Diputados se aprobó una interpelación al ministro de Salud, Enrique París, precisamente por la forma en que ha enfrentado la pandemia. Salud. El ministro no se encuentra trabajando en el día de hoy. No estuvo en el balance COVID justo el día en que la Cámara aprobó su interpelación. El ministro de Salud, Enrique París, no asistió este jueves a La Moneda y nuevamente la subsecretaria Paula Daza respondió gran parte de las preguntas. Entre ellas, las dudas de si efectivamente la autoridad sanitaria entregó un permiso para que la denominada paciente cero de la variante Delta asistiera al funeral de su padre. A la persona nunca se le dio un permiso para asistir a un funeral. La viajera solicitó este permiso para ir a un funeral de su padre, el cual se le respondió que no se dan permiso para asistir a funerales o velorios. Y es que el abogado de la familia había asegurado que la autoridad estaba en conocimiento de que la mujer iba a asistir al funeral de su padre. De versiones contradictorias del caso que han llevado a una investigación de oficio por parte de la Fiscalía de San Javier, asumen responsabilidades en el Ministerio de Salud. No me quiero adelantar, nosotros estamos en esta investigación, tanto a nivel de nivel central como a nivel desde la Ceremi, para poder dar respuesta a esa pregunta. Esta jornada las autoridades reportaron 2.677 casos diarios, una positividad del 6,3%, 43 fallecidos y una ocupación de camas del 94%. Los contagios en 7 días han caído un 20% y en dos semanas casi un 40%. Muy probablemente esto se atribuye al avance y el aumento de la cobertura de la vacunación. Sin embargo, no podemos descuidar las medidas básicas porque, ante la introducción de nuevas variantes, como por ejemplo la variante Delta, se ha visto como en otros países que habían relajado algunas de sus medidas restrictivas, volvieron a aumentar los casos. Y la región metropolitana sigue desconfinándose. A partir del próximo lunes 5 de julio, otras siete comunas avanzarán a transición. Melipilla, Maipú, Huechuraba, Tiltil, Macul, Cerrillos y Colina. Hay gente que igual necesita salir por el tema de la perra y cosas así, así que me parece genial. No me parece porque está en la escoba. Está en la parte de la escoba y nadie quiere entender. Así las cosas, solo tres comunas en la capital se mantendrán en cuarentena, Curacabí, María Pinto y Buin. Y a nivel país 17 avanzarán a etapa de preparación, entre ellas Iquique, Concon, Chillán y Puerto Natales.